El espacio siempre ha sido el último misterio y sobre él cae una espesa manta llena de experiencias y de historias que se han transformado con el correr de los años como leyendas urbanas por parte de personal muy capacitado, los astronautas Hace poco ha sido novedad nuevamente pero recordemos un poco cuando escuchamos esa famosa cinta que aún no se ha confirmado si es cierta donde los primeros astronautas en pisar la superficie lunar nos comparten una experiencia extraña escuchamos ok Neil, podemos ver que te llegas a la carretera ahora Neil, podemos ver que te llegas a la carretera ahora Neil, podemos ver que te llegas a la carretera ok, para entrar en materia les diré que lo que acabamos de escuchar fue la transmisión que el 20 de julio de 1969 vio el planeta entero como ven al final de esa transmisión vemos un silencio un silencio que tiempo después tuvo una respuesta y la respuesta es este video que completaría la filmación y el audio de los astronautas donde nos comparten un mensaje inimaginable y el audio de los astronautas de los Estados Unidos es diferente pero es muy hermoso aquí el audio de los astronautas ¿verdad? confirmado el audio de la explicación no se preocupe continuamos el programa Oh, boy, it's, uh, it's, it's really something that was fantastic here. You, you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich, you know. That's spectacular. God, what is that there? That's awesome. What the hell is that? Oh, Tango, Tango. That is kind of right there now. Roger, we got it. We found it. We lost communication. Bravo, Tango, Bravo, Tango. So let's go to the middle. Here's the middle. Yeah, and... But this is unbelievable. We're going to love. Bravo, Tango, Bravo, Tango. Astronautas como Scott Kelly o Edgar Mitchell en algún momento han hablado sobre la posibilidad de extraterrestres o han compartido alguna experiencia con naves desconocidas. Recordemos a esta astronauta y sus dichos. Stephanie Marie Piper durante la misión STS-126 sufrió un gran estrés e inseguridad por estos objetos que vemos filmados por la cámara de la estación espacial que comprometieron la reentrada de la cápsula a la Tierra. Pero lo más sorprendente fueron sus declaraciones, declaraciones que fueron truncadas por una descompensación que sufrió. Escuchen. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had draining the team. And so I'd like it. Sin caer en lo conspiranoico, el espacio y sus misterios siempre han estado abiertos a un debate. Los astronautas son los principales testigos de lo que sucede afuera de la Tierra. El 20 de agosto del 2020, el astronauta Iván Wagner volvió a sorprendernos con una filmación que nos invita al misterio. ¿Qué es lo que acabamos de ver? No sabemos. Viendo en esta ampliación el detalle, logramos divisar 5 objetos en perfecta formación. ¿Qué es lo que se dice oficialmente al respecto? El 20 de agosto del 2020, el cosmonauta ruso Iván Wagner, que actualmente se encuentra en la Estación Espacial Internacional, afirmó que al grabar un video a cámara rápida, pudo haber detectado un grupo de 5 objetos voladores no identificados. Wagner estaba filmando el pico de la aurora austral en su paso sobre la Antártida. El cosmonauta ruso publicó el video con un hilo en Twitter en el que explica su vivencia y donde afirma que entre los 9 y 12 segundos aparecen 5 objetos volando a una misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoritos? ¿Satélites? ¿O punto suspensivo? Nos deja el misterio abierto. El cosmonauta aclaró que ya había informado a Roscosmos sobre su hallazgo, y que también había enviado el video al Instituto Central de Investigación para la Construcción de Maquinaria de Precisión y al Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia para un análisis más profundo. Las imágenes de 5 objetos no identificados volando sobre el hemisferio sur han sido enviadas a expertos para su análisis, afirmó el miércoles el portavoz de la Agencia Espacial Federal rusa, Vladimir Ustimenko, en el canal Rosilla 24. No obstante, el funcionario aclaró que aún es temprano para sacar conclusiones sobre la naturaleza de los objetos captados en video, según reporta la agencia de noticias TAS. Realmente este 2020 nos ha traído muchas sorpresas en cuanto a anomalías y avistamientos de objetos no identificados. Por estos días ha estado circulando una imagen por las redes sociales de un objeto que fue divisado en los cielos de Nueva Zelanda, un objeto que, extrañamente, tiene las mismas características del filmado por el cosmonauta. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.